Y termina. Matemáticas 3.7 Bueno, mira, hay una película que se llama Space Jam, seguro que todos la vieron. Más buena que la cresta, en su momento. Era como, ¿vieron quién ganó a Roger Ray? Era super buena. Y después Space Jam era como la versión... Era como la versión nacido. Pero era una versión más infantil. Entonces a nosotros nos satisfacía más en el momento. Y bueno, venía deportes más que Jordan. Una coneja que era rica. Todos los hombres estaban en el estilo también, ¿no? Cuando era chico, veían esa coneja. Y teniendo una caja negra. Y genera excitaciones con un animal. Lo hablaba a mí. ¿Se acuerdan? Bien. Y el... Y había una canción muy buena que se llama... R.K. I believe I can fly. La no hace. Me encanta, me encanta la canción. Pero me ha gustado mucho. Y... Una vez... En un viaje... Me acuerdo de un viaje en bus de San Carlos a Santiago. Eh... Me vine... Haciendo una letra alternativa en español. Y que se trata sobre... Eh... La época colonial en Coquimbo. Un gringo... Que... Un gringo... Que... Un gringo que llega a Chile con... Bueno... Eh... Un aflorino... Que... Hace... Familia... Hace vida en Coquimbo. Esta es la canción. No tiene nombre. Este es uno de los caprichos por los cuales... Quise hacer esta tocada. Para poder tocar... Otras cosas también. Sabes que es una combinación de muchas cosas también. ¿Se acuerdan con un Mi por favor? Estuvimos descargando un pesquero. Nos disponíamos a descansar. Busqué en mi bolso una manzana que yo mismo puse allí. Cuando en el horizonte apareció... Cuando en el horizonte apareció... Un extraño galión... De atrás de los roquerios... Sentí mi sangre hervir... Cuando lo pude distinguir... Han venido a matar... Han venido a recuperar... Todo aquello que se les negó... En la hora de repartición... Han venido a quemar... Nuestra casa muy pronto arderá... De venir, irse ya... Toma el niño y parte ya... Han venido a matar... Frecuentes ironías del destino... De joven nunca quise trabajar... Me fui de casa antes de... Aprender a leer... Vagando conocí al capitán... De un extraño galión... En el que el mundo recorrí... Nos deteníamos... Para robar, violar, huelear... Han venido a matar... Han venido a recuperar... Todo aquello que se les negó... En la hora de repartición... Han venido a quemar... Nuestra casa muy pronto arderá... De venir, irse ya... Toma el niño y parte ya... Han venido a matar... Cuando los traicioné... Escapé al fin del mundo... Me bauticé Gaspar... Deje mi pasado en el mar... Han venido a matar... Han venido a recuperar... Todo aquello que se les negó... En la hora de repartición... Han venido a quemar... Han venido a quemar... Nuestra casa muy pronto arderá... De venir, irse ya... Irse ya... Toma el niño y parte ya... Parte ya... De venir, irse ya... Irse ya... No, no, no... No, no... No, no, no... No, no... ¿Qué es lo que más me hiciste? Yo me siento tan vacío, tengo que inventar otra incoherencia.